Música 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 Y esa don Miranda que se animó a bailar este día, cuénteme tengo entendido que no quería bailar y ahora porque está bailando, dígame es que está enfermito, va a estar mirando ¿cómo se siente de estar bailando de nuevo? me siento bien los desprecios duelen no no no, 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 no se va a ser bien famoso lo van a ver allá las chicas de Colombia cuando me va a pagar diga le vamos a pagar allí un montón ya está igual el colocho otra cumpia va, mandale un saludo a alguien no, porque van a estar llorando después no importa, mande un saludo va, dele pues un saludo un saludo a todos mis amores que tenía y ahí se acabaron nígale no, porque van a estar llorando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!